Y en nuestro espacio de Enigma Máquinas de Tejer, la vamos a presentar a Marisa, le vamos a dar la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos? Muy bien. Bueno, una vez más que nos encontramos con esta maravilla que trajiste hoy. Lo que tengo puesto realmente me encantó. ¿Por cuál? Trabajado con dos hilos, nos vas a contar cómo lo hiciste y cómo lo trabajás. Muy bien. Eso es un punto que se llama punto encaje y simula la transparencia de la tela, del encaje que todos conocemos. Y se realizan con un sistema de tarjeta. Se introduce la tarjeta en esta parte de la máquina. Y yo al pasar el carro, va a seleccionar las agujas que van a ser el punto y me va a hacer el diseño que yo quiero ir trabajando mediante el sistema de levas que posee aquí la máquina. Paso el carro, y entonces ahí va a ir realizando el punto. Entonces el dibujito va a ir saliendo en la parte de acá, de todo lo que es el tejido, ¿no? Bien. Y el dibujo se puede variar con distintas tarjetas, ¿no? Yo el que hice para tu prenda es este. ¿Este? No, este que está acá. Este, este que tengo acá. Ah, bien. Este que tengo acá, que es una flor. Y después uno puede ir calando diferentes tarjetas. Y aquí tengo otro diseño completamente distinto al que yo hice en la prenda. Bien. Todo se usa a través del sistema automático de selección de agujas que tengo ahí con el carro como bien recién hice. O sea, ¿nos conviene siempre en una prenda o en utilizar una tarjeta o podemos incorporar varias? Se pueden incorporar varias. Yo hubiese querido hacerlo por franjas, hubiese puesto varias tarjetas y el dibujo se hubiese ido compaginando de acuerdo a la cantidad de tarjetas que hubiese usado. ¿Siempre utilizamos dos hilados cuando tenemos las tarjetas? En este caso, sí. En otro sistema de punto, por así decirlo, se pueden ir cambiando las tarjetas y puedo usar un hilado solo. Este hilado, ¿cómo me dijiste que se llama? Este hilado se llama Fidelio. Fidelio. Y es de LHO. Y el color es el número 52 para Lengir Sabes. Y te acordás el color. El color también. Es muy importante porque es el color de moda. Y no sé el nombre específico del tono, pero el número del color es el 52. Es súper moda para este verano que va a estar bárbaro. Decime, Marisa, estas máquinas, ¿dónde las adquirimos? En Avenida Belgrano, 3787, esquina Castro Barros. Casa González. Casa González. Y Casa González, ¿qué otros artículos me provee? Máquinas de tejer, máquinas de bordar y también máquinas de hacer fieltro, que es una novedad. Muy interesante el fieltro. Marisa, recordamos a todas las señoras que si adquirimos una máquina, ya sea de coser, de tejer o de bordar, mismo en Casa González, nos proveen de un curso para aprender a utilizarla. Para aprender a utilizarla. En todos los tipos de máquinas que adquieran en Casa González se explica todo. O sea, me parece que lo más sencillo es sentarse con el instructor. Es así. Es lo más práctico para que uno pueda incorporar el aprendizaje y poderlo hacerlo de una forma más rápida, ¿no? El trabajo que tenga que hacer. La vez anterior, ¿te acordás que trabajaste con un tejido más grueso? Más grueso, sí. Mucho más grueso, que era con botones, con tipo de hilado, que es más bien que lo conocemos para tejer a mano. Pero en esta máquina se puede atar fácilmente para incorporarlo. Podemos usarlos con todos los tejidos existentes en el mercado. Con todos. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos. Hilados LHO. Garantías de calidad. Novedosos y variados hilados de fantasía. Moda, colores, diseño. Y las más prácticas recetas para hacer y lucir esta temporada. Ya salió en la revista LHO Tejidos. Pedila en tu kiosco. Nos vemos la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!